Continuamos, la Conred lanza el plan de prevención y mitigación ante la afluencia de feligreses y veraneantes en la Semana Mayor. Con la activación del color amarillo institucional, las entidades que integran el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa 2017 arrancarán con los protocolos de prevención desde el miércoles santo a lunes 17 de abril. El plan contempla la instalación de 20 campamentos y 7 puestos de control en las carreteras. Para el resguardo, los ciudadanos se asignarán 500 policías más en el centro histórico de la ciudad y otros 500 más se integrarán en la ciudad colonial del Antiguo Guatemala. Cada año, durante el descanso de la Semana Santa, el Hospital de Rehabilitación del Seguro Social, a través de su equipo interdisciplinario, otorga a las familias de los pacientes planes educacionales sobre autocuidados y apoyo emocional, que son elementos importantes en el proceso de rehabilitación, justamente. El programa orienta a los familiares de los pacientes con amputaciones, lesiones modulares y craneoencefálicas y brinda todas las herramientas para que el paciente se adapte a la discapacidad. Más que un tratamiento, más que herramientas que el paciente va a realizar, es el compromiso de la familia y del paciente para que él pueda continuar una vida social, una vida laboral y una vida, sobre todo, independiente. Este es un trabajo realizado por diferentes disciplinas. Douglas Aguirre se encuentra en rehabilitación. Sufrí un accidente de tránsito el año pasado. Su meta es volver a caminar. Comentó que jugar fútbol era su vida. Era futbolista. Jugué en primera división de acá de Guatemala, primera y segunda división. Después empecé a trabajar, empecé a trabajar en varias empresas. Durante la Semana Santa, los 135 pacientes que se encuentran hospitalizados, que así lo requieran, tendrán un permiso especial para pasar el descanso en familia. Pongan a Guatemala en Paso Seri Contreras y Bayron Secaida. Bueno, ahora queremos presentarle un templo franciscano, uno de los testimonios arquitectónicos más significativos del corazón de la ciudad de Guatemala. Nuestros pueblos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. El imponente e histórico templo franciscano se convierte en el relicario neoclásico que guarda las imágenes de pasión, que durante siglos han formado parte importante de la fe, la devoción y la tradición del pueblo católico guatemalteco. Muchos de los que ahora conocemos como monumentos en la actualidad del centro histórico de la ciudad de Guatemala, durante el periodo liberal, fueron mutilados, especialmente durante la gestión de Justo Rufino Barrios. Sin embargo, a pesar de estos acontecimientos, hoy el templo franciscano se yergue majestuoso para mostrarnos una pincelada de su importante historia. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. Gracias por habernos acompañado en esta hora de noticias con lo más relevante de la jornada. Quédese con Guatevisión, viene sin filtro. Así es, y también le agradecemos el privilegio de su atención durante una hora y, por supuesto, mañana el compromiso para estar con usted a las nueve en punto para informarle de lo más destacado. Ahora es momento de participar. El hashtag o etiqueta para participar es sfgymilosofía para que usted participe con sus opiniones. Con permiso. Gracias por ver el video.